La diferente celebración del 8M debido a la pandemia del coronavirus y la prohibición de las manifestaciones por el Día de la Mujer en Madrid por motivos sanitarios, siguen generando debate dentro de la esfera política. Así, desde el Ejecutivo no han dudado en volver a defender la decisión del delegado del Gobierno en la capital, justificando así el veto a manifestaciones feministas y apelando a cumplir las recomendaciones de sanidad. Si eso ocurre en Madrid es porque tenemos que tomar decisiones ponderadas y complicadas. Las cifras de Madrid, junto con las de Ceuta y Melilla, en relación a la pandemia, no son las mejores. No poner en riesgo ahora mismo la salud y las vidas es lo primero. Estamos en una pandemia, en una pandemia, ¿de acuerdo? Y lo principal es la salud pública. Sin embargo, el Partido Popular ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que hace un año cometiera la enorme irresponsabilidad de anteponer la ideología por encima de la salud. Aquel momento en el que muchos países se preparaban para tomar medidas frente a una pandemia mundial y que, sin embargo, el Gobierno miraba para otro lado. Porque Sánchez no escuchó las alertas. Lo único que escucha son las encuestas. Cometió la tremenda irresponsabilidad de poner la ideología por encima de la salud. Desde el Ayuntamiento de Madrid insisten en pedir cautela y prudencia para la celebración de este 8M, ahora que han mejorado los datos de la tercera ola. La mejor manera de reivindicar el feminismo no es hacinarnos a muchas y ponernos en riesgo de contagio, sinceramente. Yo creo que el feminismo se puede reivindicar de muchas otras maneras y mi posición es de máxima cautela y de máxima prudencia. Así continúa la polémica tras la prohibición de las manifestaciones por el 8M en Madrid, mientras el movimiento feminista espera que los tribunales concilien el derecho a manifestación con las garantías sanitarias.